¡Gracias! 15 igual ¡Qué bien! Acarició esa bolita 15 igual es 11 ganadores El margen, ¿no? Que no sea tipo tenis Y yo creo que le daría un poquito más de... Te ves a uno ya sacando ahí de medios más Por eso, pero bueno Por eso digo, no de medios más Pero sí permitir que... Estuvo un poquito más de lo normal, pero... A ver... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que se podría dar en los octavos de final del Castellón Open Donde Locoto y Diego Ramos parten como cabeza de serie número 4 Están exentos de esa primera ronda Bueno, 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 bueno Le esperó Y le dio un besito a la pelota para que pasara del otro lado Y poner el 30 iguales a dos puntos De hacerse con el primer set Ramos... ¡Uy! ¡Qué mala suerte! No le votó a Cuerraba y a Mati Aquí se llevan el primer set Aquí se llevan el primer set Torre Ramos Queda un poquito corto y ahí... Muy fina esa bola, pero efectiva al 100% Queda, 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 queda Bien, ahora Torre Hora del circuito Aquí en la tribuna Siguiendo este primer encuentro en categoría masculina Cuartos de final Ellas comenzarán su actividad a partir de las 15 horas En el Club Tenis Padel Soleil Estaremos actualizando toda la información de lo que allí ocurra Qué bien la puso ahí Ramos Al medio Ahora lo define de esta manera Fíjate Da un poquito desde la medicina que antes Qué buena la de Mati del Moral 30-0 30-0 Por aquí Jaume Palé Desde Barcelona Bueno, vamos a ir muy cerquita ahora De Barcelona Este no le dio Pensé que le había dado en el cuerpo a Marcabal Qué bien ahora Vamos a ver qué pasa aquí No pueden conseguirse No pueden conseguirse un nuevo break Y cerrar el partido Qué buena Y aquí llegan las dos primeras bolas de partido 30-40 Saca a Marcabal El loco que sale con un globo en paralelo Llega Ramos Llega Ramos Llega Ramos Final, 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 final Victoria Para Torre Ramos Que se meten nuevamente Entre las cuatro mejores parejas De un torneo Sí, la verdad que creo que fue un partido muy completo nuestro hoy Los chicos fueron a un buen nivel Pero la verdad que empezamos muy firme Y nos mantuvimos todo el tiempo concentrados Y creo que al final eso fue la clave Que no pegamos ningún bajoncito Nos mantuvimos siempre ahí Y una semi más A ver si podemos dar un pasito más mañana Bueno, y a severa mañana Torre, a mí que me gusta esto de los datos Ahora que habéis llegado a semifinales Os convertís en la segunda mejor pareja de esta temporada Bueno, obviamente es un hermoso dato La verdad que no lo teníamos en la cabeza Pero creo que bueno Nos va a poner obviamente muy contentos Estamos haciendo un trabajo bastante grande Y nada, súper contento con el partido de hoy Que fue de principio a fin Muy bueno de parte de los dos Así que mañana intentaremos buscar un pasito más Y déjame mandar un saludo muy grande A toda la gente de La Barriga De Hierro González Que siempre me están haciendo el aguante A la gente de Central Padre de Saltillo Y a mi mujer y Ana Paula Que son los más importantes, sin duda ¡Gracias!